Sí, ya es lo último también, ¿verdad? Tenemos que mentalizarnos que son 90 minutos o, bueno, 100 minutos, no sé cuánto vaya a dar el árbitro, pero sabemos que vamos con la mentalidad de ir a reventarnos, de ir a dejar todo en la cancha y primero Dios traer el título. Bueno, pues creo que esta es una final más, ¿verdad? Ya bien sea lo largo o corto del camino, creo que eso no importa porque nosotros nos identificamos como un equipo aguerrido y pues creo que ahorita hay que sacar la casta, ¿no? Porque todas queremos tener esta victoria y pues lo vamos a lograr en el nombre de Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.